Amigas, muy buenos días. Oigan, nos vamos a ir rápido al museo. No les grabé mucho porque andábamos a las carreras, pero ya estamos listos, ya estamos todos vestidos. Bien, ya los niños están allá afuera también. Rulas también nos van a llevar sus papás, entonces me voy a apurar porque vamos al Museo de Antropología y también nos vamos a pasar a Chapultepec a ver a los animalitos. Pero bueno, espero que me acompañen, que se diviertan con nosotros y que disfrutan de este video. Va a ser un poquito diferente al resto, pero también nos merecemos una salidita, entonces vénganse conmigo. Ya llegamos, amigas. Ya nada más vamos a pasar al museo porque Lemi tiene que hacer una tarea. Otro día venimos con más calma. Ahorita sí, la verdad, había mucho tráfico y pues nos ganó el tiempo. Siente que no esté quemando. ¿Sí? Siente que... Que se está quemando, es que también corta el sol. Siente que más para allá en la sombrita. Ajá. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Estos animalitos ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Ay! ¡Se ve padre! ¿Quieres una foto ahí? ¡Ay! ¡Pero ya empieza a olor a coquita! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Aquí de animales sí! ¡Mira! ¿Cómo son las que se ríen? ¡Son las hienas! ¡Las llamas son las que escupen! ¡Las hienas son las que se ríen! Vamos a recrear una foto que tenemos de Lemia de chiquito pero ahora va a estar solito y en una va a salir con Elisa. ¡Suscríbete! 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 Intenté subir yo a Lemie pero no lo aguanté, así que el Rolás fue el que le tuvo que ayudar. ¡Suscríbete! O sea que mi teléfono está chafón. No, o sea, o sea, la grabación es bien así, pero mi tabla para acercarlo... Se puede ver hasta... Mira, según aquí hay un león. Está largo, perdón. Pero es que están dormidos. Es que... ¡Wow! Tremendo. ¿A qué andes hasta su garra, mira? Mi pala. Mi mano. Tienes mano de león, Emiliano. ¿Tienes mano de león, Emiliano? Literalmente. ¿Dónde? ¿Qué son? Perritos de las praderas. Perritos de las praderas. Perritos de las praderas. Perritos de las praderas. Ay, es que no se ven. Ya lo viste. Perro. Ah, está minti. ¿Aquí sí los ves? Por acá. No, no se ven tanto, pero... Pss, pss, pss. Pss, pss, pss. Pss, pss, pss. Pss, pss, pss. El Emi y yo les hablamos a todos los animales como si fueran perros, ¿verdad? Pss, 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 pss. Pss, pss, pss. Pss, pss. No. ¿Esa es como su madriguera, el hoyo que está en la tierra? Pss, 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 pss. Y seguimos caminando. Pss, 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 pss. Se me hondo. Ay, se ve bien bonita. Pss, pss, pss. Ay. y este trae una entonces no es camello para que es un dromedario porque nada más tiene una joroba y los camellos dice el rulas que tiene dos yo la neta no sé y esta es la planta que tenemos en la casa es el arbolito de jade acá ya nos encontramos ahora sí con un camello este sí ya tiene dos jorobitas otros nombres camellos de los camellos del viejo mundo ay no manches la cara es el ron y el ron y a ver es el ron y ahora y mucho abrucho sí es que acá no se ve bien ay qué bonito está aquí hay un perro apache ah perro apache aquí están miren están dormidos están dormiditos no hay que despertarlos se supone que debería estar un oso pero no hay nada pero bueno está bien bonita su casa vean nada más hasta uno se le antoja echarse un clavadito ahí si beben bien los osos hay muchos animales que no están donde deberían estar no sé si estén enfermos no sé si estén dormidos o no sé o no sé pero si los animales que son más como como los lobos los osos son los que no están años pasados años pasados veníamos y si estaban pero ahorita la verdad desconozco por qué no son astas son astas o cuernos son estos los de veras sí les quitan el filo no porque pues son de ellos pero ellos no tienen cuernos o nada más es información no se llama así la familia de los venados presentan astas están formadas de calcio y otros minerales que sobresalen de los huesos frontales en los venados machos cada año se les caen para ser reemplazadas por unas nuevas órale no sabíamos alguien sabe cómo se llama esto planta no sé lo voy a decir está bonito porque es como lila morado no sé seguro que no se cambia no lo voy a meter acá no es el león sí no sé si se escuche y si le están pegando está muy raro que no hay animales ay sí pero es que casi no se ve se está rascando ah sí ahí está ¿sí? ¿no es un señor? mira es que parece un señor que está volteando ¿verdad? pero no mira se va a parar mira a mí ¿ya lo viste? no lo veo ahí aquí derechito derechito aquí 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 ¿ya lo viste a mí? no ah ahí ahí está ¿no puedes poner flash? no no está prohibido ahí está levantando las manos ahí está casi no se ve porque como que es vidrio con espejo pero tiene sus quesitos abiertos ¿no? sí pero está bien yo cuando tenía el cabello largo mira mira ¿qué será un cabello? ¿quién sabe? este como el que estaba allá en la grulla esa es la que saca el karate ¿viste visto? la de la grulla sí papá mira ven el negrito está bonito también ¿cuál? el negro sí o el verde o el azul el que tú quieras ¿eh? sí dime antes de que me agache dile mejor el azul mejor el azul ah está bonito en el zoológico hay un buen de cosas de la jolotana sí acércate no me echaste en el ojo cabrón ay que le me quería un changuito mío no 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 sí a ver acércate nada más para verlo no me eches ¿te pones recargando? ay 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 está padre es un changuito mío del emiliano no sé ah se llena esa cosita roja ay sí es cierto ah no tiene una tienda querido y el suyo lo sé pues estás cansada de verme querido ¿no? no lo haces en el aztec es tan bien un buen guatu están muy bonitos sí se ven bonitos ah ya tiene razón mucho espacio ¿y esas son de cuesta? No sé, mi vida. Me acaba de surgir una duda. ¿Por qué hay escaleras aquí? Sí, arriba no hay paso. ¿Ya vieron? Ya estamos en lo que es el bosque. Porque el zoológico ya no lo cerraron. Ay, ven qué bonito. Si tuviera una cazototota. Por allá sí hay un pasito, pero es que traigo short y se me va a subir una hormiga. O una araña, entonces mejor no me paso. ¿Ya viste el pasito que hay por allá, Amy? ¿Ya lo viste? ¿Te quieres pasar? Ven el sol, qué bonito se ve. Bueno, a ver si se ve. ¿Quieres que me pase? ¿Te quieres pasar? No, ¿qué dices? No, o sea, tú, si quieres pásate, si no, no. Ay, no, mejor no. Vente. ¿Te quieres pasar? Yo quiero. Creo que se lleva como así. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres pasarte por allá? No te vayas a caer, Amy. ¿Si vas a poder? Ay, yo sí me voy a caer. Buenas tardes. No te vayas a caer, Amy. Ten cuidado. La que se cae soy yo. Sí me voy a caer. ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora cómo nos vamos? Por ahí solamente, por donde dijimos. Es que nuestros tenis se resbalan, Amy. Pues siempre sí tuvimos que pasar por el... ¡Ay, Amy! Por el pasito este. Ya no te vuelvo a seguir. Vamos a entrar al laberinto de Cristal, a ver si no salimos hasta mañana. Ok, vamos. Ayuda. ¿Ahorita venimos? ¡Ay! ¡Acá! ¡Pásate! ¡Pásate! Ya estamos dentro, pero no sabemos cómo. ¡Ay! Te ve tocando. ¡Estás despacita! A ver. Tenemos que adivinar, amigos, dónde. Acá, acá. Acá, acá. ¿Sí? Sí. Ay, sí, padre. Acá. El Emi ya va a salir. Acá. Acá. ¿Sí? No. ¡Espérame! No me dejes. No, acá. Acá ya nos acercamos. No. Ya nos acercamos. Vámonos. 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 Sígueme. Ahí. Ahí. Ajá. Ahí vamos. Sí, acá. Entonces se ve como que más verde, así. Ajá. Acá. Ahí. Estás regresando a la entrada. Ay. Ahí en la entrada. Espera, Emi. Emiliano, toca. Toca. Cuidado. Seguro. Es que acá, acá como que hay más y acá también, pero. Acá. Acá, Emi. Ya si nos encerramos ahorita nos. Ahí dimos vuelta. ¿No? ¿Y eso? No sé, pásate. No sé si dimos vuelta. ¿Sí? Sí. ¿Y cuándo vamos a salir? Vete. Ya no te vayas para la derecha. Para acá. Ah, sí. ¿No? Sí. Para allá. Ay, amigo, ya nos perdimos. Nos encerramos. Ay, no. Ya no quiero. Ya me quiero salir. ¿Por acá? Mamá, acá, ¿no? No, acá, Emi. Sígueme. Ay. Ay, no sé. ¿Aca no? ¿A dónde? Sí. Para allá. Ay, chica. Ay, no. Ay, sí. Ay, para. Llevamos media hora. Ay. ¿Para acá? Yo que sí. ¿Sí? ¿Allá? Acá no. Acá. A ver, aquí, métete. Ay. ¿Sí? ¿Para qué? Ya me, ya me le aburrí. Ay, Emi. ¿Para dónde? Ay. Ay, no, Emi. Está allá. Sí, ahí ya. Corre. Ay. Acá, acá. A ver. Aquí, Emi. Aquí, aquí. No, aquí está el chavo, no. ¿Para dónde es? ¿Es para acá? Ahí está. Ay, ahí. Sí, eso, de veras. Acá. ¿No? Acá. Acá. Agárrame mí, eh. ¿Qué es para? Allá nos regresamos, ¿no? Sí. Ven. Acá, mira. Acá. ¿Por aquí? Acá, ven. Sí, llame. Sí. Ay, salimos a donde. Ay, perdóname. Ven, hijo. ¿Cuánto tienes para ti? Ay, no sé. Ay, ya me está dando no sé qué. Nomás te acuerdas. No me da cuenta. ¿Sí? Sí. Sí, sí. No me da cuenta. Acá, ahí a la... Acá, mira acá. A ver, acá. ¿A ver, acá? ¿A ver, acá se pone uno? ¿Crees? A ver, pásate, no sé. Ay, ya se siente agresito por acá. Ya, ya está. ¿Ya? Ay, no logramos. Lo logramos. Ay. Ay, no, me dio claustrofobia. Voy a dar toda la vuelta, pero pues ya estamos muy cansados. Entonces yo creo que ya será en otra ocasión. Ay, qué bonito. ¿Cuál amor? Ay, no. ¿Podemos ir? Ay, no. Ay. Cayó en su misma trampa. Ay. Gracias por ver el video.